En el lugar de siempre, la misma penumbra, los mismos bohemios, la misma florista Vendiendo sus rosas y claveles blancos a la medianoche ¿Cuántos años juntos, huyendo de todos, de los moralistas, de los puritanos Los que no perdonan, los que no comprenden, que somos amantes Que somos amantes, los que a escondidas en una caricia se entregan la vida Que somos amantes, sin otro destino, que el mañana incierto de nuestro camino Que somos amantes, que lo damos todo a la luz del alba en un hasta pronto Que somos amantes y que en carne y alma tan solo pedimos un fin de semana ¿Cuántos años juntos, huyendo de todos, de los moralistas, de los puritanos Los que no perdonan, los que no comprenden, que somos amantes Que somos amantes, los que a escondidas en una caricia se entregan la vida Que somos amantes, sin otro destino, que el mañana incierto de nuestro camino Que somos amantes, que lo damos todo a la luz del alba en un hasta pronto Que somos amantes, y que en carne y alma tan solo pedimos un fin de semana Que somos amantes, sin otro destino, que el mañana en un hasta pronto